Hola, muy buenas tardes amigos. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar dentro de la materia de corrientes pedagógicas, vamos a hablar un poco de lo que fue un pedagogo Frederick Frevel. Bien, las corrientes pedagógicas, ¿para qué son las corrientes pedagógicas? Bien, esta materia nos sirve en la licenciatura en educación, en ciencias de la educación, sirve para ver la evolución que han tenido los filósofos y la misma educación hacia el ser humano. Fíjense amigos que la educación ha ido evolucionando conforme el hombre nace, ¿verdad? Cada vez la educación es más específica. Anteriormente recibíamos una educación general para todos, pero ahora en la actualidad, inclusive ya las ciencias, ya hay ramas y está más enfocado, está más especializada, ¿sí? La educación en cualquier carrera. Por ejemplo, en el área de ciencias de la educación, pues antes los candidatos a ser maestros estudiaban la carrera en una normal superior y ya eran maestros. Pero ahora dentro de la misma actividad ya te puedes especializar ya en matemáticas, en física, en química, en preescolar, en educación primaria, ¿sí? O bien en ciencias de la educación puedes especializarte ya en un área en común o bien en la parte curricular y en la parte de dirigir una escuela. O sea, cada vez ya es más específica. Bien, este pedagogo Frederick Froebel es uno de los más importantes dentro de las corrientes pedagógicas. Es uno de los que, de mis favoritos, ¿verdad? Bien, vamos a hablar principalmente de los principios pedagógicos que llevó a cabo este pedagogo. Nos habla principalmente del paidocentrismo. ¿Qué es el paidocentrismo? Bueno, es que el estudio se centra en el niño. La educación se centra en el niño como el punto principal. Todo gira alrededor del niño, ¿verdad? Bien, otro de los principios es el naturalismo. Dice que el niño debe de nacer y debe de desarrollarse en un ambiente natural. Debe de tener contacto con la naturaleza y debe de desarrollarse de acuerdo a su edad, ¿sí? La educación del hombre empieza en la niñez, ¿sí? Hace mucho énfasis este autor en que la educación empieza en la niñez, ¿sí? También nos habla del activismo. Él es de la corriente de la escuela nueva o activa. Dice que el niño debe tener actividad. Y saben que es lo más importante de este pedagogo que se centra mucho en el juego, ¿sí? Él hizo cantos, excursiones. Él creó el jardín de, lo que conocemos, el jardín de niños o el kinder, ¿verdad? Es una persona que creó juguetes inclusive y habla mucho de que el niño tiene que explorar a través del juego, ¿sí? Bien, también se centra en los principios de unidad que para él, el ser humano, el niño, debe estar ligado a la teología. Él habla mucho de la creencia en Dios, ¿sí? Y del materialismo y de los valores. Habla mucho que se le deben de inculcar valores al alumno, al niño, a través del maestro, ¿verdad? Pero hace mucho énfasis en que el niño, todo a su determinada edad, ¿sí? Entonces, el niño debe de jugar, debe tener contacto con la naturaleza, debe tener contacto con Dios. Es más, habla de la niñez y el ser espontáneo. Dice que los niños son espontáneos. O sea, debemos de entender que el niño es de una forma. El niño tiene ciertas ideas, ciertas ocurrencias, ciertas fantasías, ciertas ganas de jugar, de brincar, de correr, de dibujar, de pintar, de sumar. O sea, todo lo que sea espontáneo, dejamos que el niño salga de él. Porque muchas veces lo reprimimos. Le decimos, no hagas esto, no hagas aquello. Cuando al niño le gusta pintar, le gusta dibujar y no queremos. O sea, el niño es espontáneo y debemos de respetar esa espontaneidad, ¿verdad? Así mismo, él nos habla del método natural y activo, ¿verdad? Él nos habla de que el niño se debe desarrollar en la naturaleza. En fin, este pedagogo nos habla de cosas muy, muy importantes y habla también de principios pedagógicos como la educación integral. Dice que la educación debe ser lo más real posible y pone énfasis en la familia, ¿sí? En la familia y en el juego que tiene la mujer educadora de manera natural, ¿verdad? Y también habla la relación que hay entre el juego y el trabajo, ¿verdad? Entonces, Frederick fue un gran hombre, fue un gran investigador, a pesar de que inicialmente no era pedagogo, era filósofo. Pero está como uno de los grandes en las corrientes pedagógicas, ¿verdad? Mi nombre es Juan Carlos Ocampo. Que tengan ustedes una excelente tarde. Y esta fue una cápsula más de corrientes pedagógicas para la licenciatura de ciencias de la educación. Muchas gracias y buena tarde.